Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi, hoy os traemos el coleccionable Star Wars Naves y vehículo número 26, Caza Estelar Jedi Delta 7 de Obi-Wan Kenobi Bueno, como ya sabéis, el coleccionable de Planeta de Agustini viene una nave o un vehículo Con su revistilla de unas 12 páginas donde nos viene todo tipo de información sobre esta nave Y por cierto, os podéis suscribir ya desde la página de Planeta de Agustini o a través de los kioscos Tenéis más información allí mismo Y ya veis, un croquis con esta nave y Obi-Wan Kenobi Que es su dueño, que por cierto la podemos ver en La Venganza de los Sith Con ese inicio maravilloso, esa guerra sobre los cielos de Coruscant Bueno, aquí tenéis toda la información, así que que a la lectura os acompañe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!